huele delicioso, ya familia vean aquí ya tengo, ya tiré ya las empanaditas, por ti me encantaron hola mi familia hermosa como están, bienvenidos a mi canal de Horacidad, siempre que se encuentren super, super, super bien, familia me ven igual con la misma ropa porque es el mismo día, estoy empezando otro vlog bueno, hoy día es miércoles, seguimos con el vlog, ya dejé mi, como se llama mi jardín, bien, bien limpio me encanta mirar ahí, está bien limpiecito y sobre la misma ya tendí ropa amigas porque estoy lava que lava que lava y ahora familia es de tarde, son aproximadamente las 5 y media de la tarde y yo me vine a hacer una once rica les contaba que hace rato que no estaba motivada y que ando bien pinche abajoneada, entonces dije ya Ali, cortala con tu flojera, en vez de ir a comprar pan, como siempre, hace tú la once así que dije, voy a hacer unas empanaditas de pino, si me voy a motivar, miren y no compré para hacer el pebre que soy bien pava, bueno ya, eso ya es lo último, pero bueno, fui a comprar para hacer empanaditas de pino no habían aceitunas, no habían pasos, pero no importa lo que con boca y lo que importa del pino aquí hay huevito, tengo la harina lista, así que voy a lavar la losita que tengo aquí para ya ponerme a hacer la masita y empezar a hacer mis empanaditas para tener una rica oncecita de empanaditas de pino por la Ali y bueno amigos, por este lado ya puse los huevitos a cocer acá tengo dos cebollas, ajito, voy a empezar a hacer el pino para luego hacer la masa familia y tener las empanaditas listas, compré dos de estas del abuelo, vamos a ver cuántas salen unas 10 empanaditas que me salgan chiquillas, cool para hacer el pino, la cebolla se limpia bien y se pela a cuadritos, se corta a cuadritos puros cuadritos, chiquitos, finitos y unas 3 cabecitas de ajo, lonjitas de ajo así unas 3, 2 cebollitas para hacer el pinito con carne molida piqué toda la cebollita, que hay dos cebollas medianas me van a salir como bien empanaditas, entonces está bien lo que voy a hacer que son dos cebollitas medianas, 5 huevitos y de carne molida de esta del abuelo que vienen siendo, sería medio kilo y lo que salga familia, lo que salga, se me olvidó comprar la otra carne por eso compré de eso, si no hubiera hecho un poco más pero así va cool, y ya sale salosito vamos a esperar que la cebolla, también un poquito de su color para echarle la carne y empezar a condimentarla para hacer el pinito ya familia, vean, ah, por acá ya tengo listo el pinito vean, así como se ve, huele delicioso por aquí ya tengo los huevitos cocidos en agüita fría y por acá voy a empezar a hacer la masa familia yo la hago al ojo, busco un bol para juntar todo y después revolver primero hago una salmuera con agüita tibia le echo sal, para que quede una salmuera echo la harina, hago un volcán, un hoyito y le voy vaciando el agüita con salmuera para ir haciendo la harina y si no tenemos manteca o mantequilla o podemos ocupar margarina de margarina tiene que estar a temperatura ambiente, chiquilla y si no, al microondas y lo vacían acá si es que no tienen manteca y al último caso un poquito de aceite un chorrito de aceite también sirve así que bueno, voy a hacer la masita ahora y de ahí las veo ya familia, vean, aquí ya tengo la masita lista y dispuesta vean, aquí está mi masita la voy a dejar reposar un poquito para ya estirarla y empezar a hacer nuestros circulitos para empezar a rellenar la masa y hacer las empanaditas así que estamos cool ya, ya dejé reposar la masita ya la hice un lulo como me, yo vi a mi abuelita hacerla a mi lela y con el cuchillo ya partí más o menos de dos, 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 dos y me salieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince me van a salir una empanadita chiquita no importa, la idea es que salgan empanaditas así que ahora yo empiezo a hacer así ahí chiquillas, así esto es lo que hago yo entonces empiezo a hacer como la forma de la bolita voy a hacerlo con la mano derecha para que sea más fácil para mi no doy vuelta hago la forma de la masita y con la aquí, con esta parte uno aplasta y tenemos el ulero también para ayudarnos y empezar a hacer nuestra estirar nuestra masita y así queda redondito queda el tiro redondito entonces aplastamos, aplastamos para que salga la masita y bueno, vean así es como queda la masita delgadita porque así me gusta delgadita porque una vez que se pegue se hace doble y queda muy gruesa entonces tiene que ser delgadita y cabe el pino, el huevito el aceituno y las pasas que no tengo pero ahí cerramos la empanadita con el relleno y ya quedan listos así que a eso lo vamos a hacer con todas nuestras masitas que tenemos aquí para después echar el rellenito miren, voy a hacer este para que vean y después sigo con los demás ya, aquí está el rellenito miren, me falta la aceitunita para darle el toque ahora, con los deditos un poquito húmedos en la agüita le paso acá en la orilla ya, y ahora cierro la empanadita y apreto vean que me quedó bonita me quedó bien hermosita y quedó bien grande amigas quedó bien gran totototota pensé que iban a quedar chiquita porque los circulitos estaban chicos y no amigas van a quedar bien gran totototototas voy a echar harina primero acá abajo ya familia, vean se me acabó el pino y aquí están las últimas dos que estoy rellenando me salieron tres miren, me quedaron tres por hacer me salieron tres y acá tengo las otras aquí tengo cuatro serían siete ocho, nueve diez, once doce me salieron miren, se estaba escapando el huevito ahí pero así van ya estamos listos ahora voy a poner el aceite para empezar a freír ya puse el aceitito ya a calentar aquí ya tengo mi platito de vidrio con la nova para que estruje el aceitito acá están las empanaditas listas y guala familia guala que rico aquí hay otras y estas masitas creo que las voy a hacer con quesito palleito pero las voy a hacer al último así vamos por aquí mi hermano está ahí jugando saluda jaja ahí puse luces vean bueno vean así van ya tiré ya las empanaditas ahora tienen que cocerse dorarse ahí están en su proceso de freimiento ella vean ya salieron las primeras dos empanaditas y el gordi va a ser el que va a probar la primera obvio ustedes saben el regalón ya iban las otras le va a bajar un poquito la llama para que no se doren tanto por fuera pero vean quedó hermosa espectacular y muy grande sota vamos a ver si el gordi que opinas ya cual es tu veredicto esperate sin mentir si no sin mentir si mentir ya si si ahora máscala con el ingrediente vean se ve rellenita rellenita ya pues dime dime para la chiquilla que rica de verdad uy que rico le va a servir un alijo que bueno que te haya gustado le voy a dar la pípula una para adelante para cada uno ya no todo para él vean puse lucecitas mientras así y uy las otras tengo que dar las vueltas amigas donde estoy meta chachara ahora si seguimos voy a tirar tiro la otra vean se ven super lindas bueno se ven y el gordi dijo que quedaron quedaron deliciosas al gordi le encantaron y ahí vienen más que rico ñami ñami comer familia provechito ya hice unas ricas empanaditas quedaron deliciosas que bueno el gordi así que ahora voy a comer están provechito provechito yotecito y el gordi cafecito y voilà a sacar saca cualquiera nomás ñami ñami primer veredicto gracias señas por este empanadita mel tienen un sabor super rico muy sabroso super rellenita estaban deliciosas vean sobró una y estas las estamos mandando y estas tres las voy a hacer con queso para el leito ya ya freí ya las demás y ahí quedaron las empanaditas de quesito también esas son las diferentes y ahí están las otras de pino que nos queda para mañana el desayuno si es que duran al desayuno hasta la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Por dos? Algunos polvos mágicos para hacer la cama. En la casa. Esto lo venden dos por luônas ahí en el correo de la Brujalí. en 123 listos así de rápido se arma una cama UK風 ça. Ahí ya la ropa tiene que guardarla no más la ñora y esto está listo con Gracias.